Ahora voy a contar de uno a cinco y quiero que me digas eso que estás imaginando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Poder servir al mundo a través del conocimiento. Hablándole a las masas con teorías viables. Hablándole a las masas con teorías viables. Mi abuelo decía, no le des alpiste al burro porque no te lo recibe. Dale hierba. ¿De qué le piensas hablar a las masas? No adotrina creencias que no pertenecen a su poder mental. ¿Y quién determina qué creencias pertenecen a su poder mental y cuáles no? El ser mismo como tal. O sea, que cada persona de la masa es un ser mismo. Sí. Exacto. Entonces, ¿de qué le quisieras hablar a la masa? Que llegue a todos los seres mismos. Porque como tú sabes, son diferentes. Que si quieren rezarle a un Dios, su Dios está dentro de su propio pensamiento. En su propia cabeza. Ahí está la respuesta a cualquier pregunta. Es cierto, pero también es cierto que muchas personas de la masa no se hacen preguntas. Solo algunos pocos que tienen tendencia a ser líderes se cuestionan quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. ¿Para qué les hablar de la tierra prometida, si muchos ni siquiera saben que les prometieron una tierra? No sería hablarles sobre algo prometido, sino recordarles su pasado. Si pierden tiempo recordando su pasado, no podrán tener tiempo para disfrutar el presente. Tiempo que pasan rumiando el pasado, tiempo que dejan de disfrutar el ya, el ahora. En el pasado están las soluciones del mañana. Si en el pasado estuvieran las soluciones, eso equivale a decir que los hombres del pasado tenían las soluciones. Por lo tanto, no habría problemas en la actualidad, porque se supone que si ellos tenían la solución, la aplicaron. Muchas personas han olvidado. Está bien que olviden, pero olvidaron cuando ya todo estaba solucionado. Ya no había problemas. Pues, en teoría. Si vamos a tomar de que en el pasado están todas las respuestas para vivir el presente bien. O sea que le podríamos preguntar a Tila que nos aconseja. Le podríamos preguntar a los emperadores chinos que nos aconsejan. Le podríamos preguntar a los faraones egipcios que nos aconsejan. Y según esa respuesta ya tendríamos el mundo, la humanidad ideal. Y tú sabes que no es cierto. A Tila decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Y tú y yo sabemos que sí, volvió a crecer. Incluso ahora hay un matorral en ese lugar. Lo que pasa es que el ser humano a veces en su humanidad y en su orgullo cree que tiene el poder. Y algunos se atreven a decir, ego, te absolvo tú. Yo te absolvo. ¿Con qué derecho otro ser humano absorbe o absuelve a otro pecador? Como él. No serías tú el primero que le hable a la masa. Muchos lo han hecho. Pero hasta ahora ninguno ha logrado convencer el cien por ciento. Zaratustra lo hizo muy bien. Pero le faltó. Jesús, si fue el que existió, también lo hizo bien. Pero le faltó. Adolfo Hitler lo hizo muy bien. Pero le faltó. Nelson Mandela lo hizo bien. Pero le faltó. ¿Qué tendrías tú diferente a ellos para ofrecer? Porque no ofrecería un cambio, sino memoria. O sea, les dirías, vengo a que ustedes dejen de vivir el presente y se enfoquen en el pasado. ¿Ese sería el lema? No. Que recuerden que lo que han hecho, para que no vuelvan a cometer sus mismos errores en el mañana. Tú sabes que la memoria de cada ser es distinta. Hay memoria lejana, hay memoria cercana, hay memoria visual, memoria auditiva. Tendrías que comenzar por unificar memorias. Ese es mi trabajo. Este deseo suerte. Ahora vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy leyendo libros. Libros de magia. De mi abuelo. Estoy leyendo libros de magia de mi abuelo. Los tengo prohibidos. Los tengo prohibidos. Él es gnóstico. Y él considera que soy un peligro. Los gnósticos, los rosacruces. Y otros grupos similares, consideran que tienen la verdad. Pero ¿hasta qué punto la aplican? Es que eso no está en guardar libros que tengan mucho conocimiento. Mi abuelo decía, conocimiento que no se aplica, conocimiento que se pierde. Nos pasa con los masones. Nos pasa con tanto fanático religioso. Y los gnósticos no son la excepción. ¿Por qué ser egoístas con el conocimiento? Y eso me estás diciendo que era el abuelo, egoísta. Consideraba al nieto que era como una esponja ávida de conocimiento. Un peligro. Y le ponía un tabú en los libros de magia. Pero yo pregunto, ¿qué es magia? ¿Es sacar conejos de un sombrero? ¿Es sacar las cartas debajo de la manga? ¿Eso es una ilusión? ¿Acaso magia es convertir el plomo en oro, en un proceso alquimista? Alquimistas que supuestamente se llevaron a la tumba las fórmulas y los procesos para eso. Porque hasta donde yo sé, el hombre minero todavía sigue dando pico y pala a la montaña, tratando de extraer pepitas de oro. ¿O los alquimistas también eran egoístas, como los gnósticos? ¿O no encontraron ese supuesto conocimiento? Lo que pasa es que es muy fácil tender el velo del misterio. Porque el misterio atrae, el misterio cautiva. Pero no da soluciones. Si quieres leer esos libros del abuelo, pero vas a terminar como el abuelo. No, ya los leí todos. E hice cosas maravillosas y ese fue su miedo. Porque decía que la conjugación de las palabras, el terminar cada frase que yo recitaba, eran poderosas. Y él temía por su vida. ¿Y no pasó nada? No. Por otra que esas palabras que allí dice cómo recitar, es en español. Si la recitas en chino, no te van a entender. Si la recitas en un país árabe, no te van a entender. Conclusión. La fuerza se la pones una. No es que ellas, como objeto, tengan el poder. El poder está en la fe, en el pensamiento. Alguien decía, si tú lo crees, lo creas. Y eso, ¿te dio alegría? Me lleno de preguntas. Lo que yo decía. Cuando uno va por la carretera y cree llegar al horizonte, se abre un nuevo horizonte. Y nunca paramos. ¿Cómo qué? ¿Qué pregunta tienes? Porque nos ocultan el conocimiento y nos tienen un manto en nuestra memoria. El por qué está fácil de contestar. Egoísmo. Ese es el por qué. Ahora, si quieres preguntarte, ¿para qué? Ya eso es otra pregunta distinta. Diferente al por qué. ¿Para qué? Para que eso no se vuelva público. No se vuelva popular. Y por lo tanto, ya dejarían de ser élite. El grupito escogido. Según ellos. El grupo selecto. Entonces, ahí tienes el por qué y el para qué. Otra pregunta. No. 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 el alma cómo funciona primero entendamos de dónde viene el nombre es una derivación de la raíz latina ánima que significa energía, vitalidad, acción y te lo explico con varios ejemplos qué fiesta tan muerta está fue que no consiguieron un animador que la anime no hermano póngase las pilas usted amaneció muy desanimado anímese entonces como te das cuenta ánima significa principio de vida póngale el ánima a eso pero con el tiempo tratándose de una lengua viva como es el español se fue deformando y se transformó en alma por eso hablar de las almas o de las ánimas del purgatorio es lo mismo son sinónimos entonces ya tenemos alma como principio vital pero tú me preguntaste ¿qué es el alma humana? para eso tenemos que partir del principio más elemental del ser humano el momento en el que se unen la célula femenina más grande el óvulo con la célula masculina más pequeña el espermatozoide en ese momento en que se unen por un fenómeno que no conocemos se forma la vida pasa la unión ese cigoto a hacer un elemento con principio vital con vida propia por lo tanto un algo animado entonces ya tenemos que ese principio elemental unión de espermatozoide con óvulo que da origen al cigoto ya tiene un alma pero eso se empieza a dividir dividir, dividir en un proceso celular multiplicatorio que va dando origen a todos los órganos por lo tanto cada célula también tiene un principio vital cada célula tiene un alma de célula y ese gran conjunto es lo que los filósofos han denominado alma global alma humana pero como te das cuenta es muy complejo así como el cuerpo es la unión de muchas células esa gran alma es la unión de muchas almitas no es fácil de explicar no es fácil de entender pero yo pregunto una vez que lo entiendas en qué modificaría eso tu vida en qué te haría menos egoísta más comprensivo más paciente menos uraño de nada eso es una decisión que la puedes tú tomar ignorante de que es el alma o sabio en los principios del alma no esperes a mañana para hacer cambios en tu vida no esperes a saber qué es el alma para modificar el mal humor la intolerancia la impaciencia ahora vamos a otra pregunta los vicios las aberraciones y el capricho porque afectan tanto nuestra cognición claro tú lo has dicho son aberraciones son deformaciones de la realidad cómo no van a afectar son distorsiones es como mirar a través de un lente que está torcido se deforma el paso de la luz por lo tanto se deforma la imagen otra pregunta ¿por qué sentimos tantos seres que viven en nuestro cuerpo que comparten nuestro cuerpo en cada una de sus partes siendo diferentes y entran en guerras de desarmonía porque se siente el cuerpo físico es una parte del ser otra parte es el pensamiento si lo quiere llamar alma o ánima es la parte intangible el cuerpo físico tiene fronteras definidas por la superficie que forma tu piel el cuerpo etéreo el cuerpo de pensamiento el cuerpo de alma si es que lo podemos llamar cuerpo no tiene fronteras es como las ondas de radio y televisión para poner un símil algo con que comparar tanto que el filósofo se cuestionó ¿qué fue primero? ¿el cuerpo o el alma? ¿somos un alma con cuerpo o somos un cuerpo con alma si el alma no tiene límites no tiene fronteras se expande más allá del cuerpo y interrelaciona con las almas las energías vitales de todos los seres que nos rodean incluyendo los animales la interacción para poner un ejemplo es como cuando en un lago de agua tranquila tu lanzas a la vez varias piedrecillas al agua que caen en distintos lugares se forman ondas que se van expandiendo y se cruzan unas con otras pero conservan personalidad igual sucede con las ondas de radio y televisión múltiples antenas en el mundo están transmitiendo todas esas señales que parecieran mezclarse en el éter pero el receptor adecuado puede sintonizar y captar una señal específica pues bien cuando los seres humanos estamos en un grupo cualquiera no importa la distancia entre uno y otro esas auras o expansiones de la energía que da movimiento al cuerpo vuelvo y repito llama la pensamiento llama la alma interrelacionan todos con todos y eso podría explicar el fenómeno de la telepatía eso podría explicar el fenómeno del déjà vu me parece haber estado aquí por lo tanto según como tú te sintonices puedes recibir energías de otros y si permites que te afecten te afectarán una antena de radio que en ese momento está transmitiendo transmitiendo por el hecho de ser antena también está recibiendo aunque en ese momento solamente la tengan dispuesta para transmitir pero tendría la misma capacidad de recibir entonces de ti depende si estás dispuesto a recibir las energías de los demás o no de ti depende creer todo cuanto escuches o veas o no pero recuerda la palabra del abuelo no todo lo que brilla es oro no creas todo lo que escuches ni creas todo lo que ves otra pregunta ¿por qué siento tanto poder en mí? poder transformado pero no lo explico una cosa es que tú tengas la idea de que tienes poder y otra cosa es que tengas poder y lo puedas demostrar mi abuelo me decía nieto querido porque él me quería mucho tú puedes decir que 2 más 3 es igual a 26 y yo sé que nadie te lo va a creer pero si tú lo demuestras no tienen más remedio que creértelo él me decía cualquiera puede decir misa cantada incluso y repartir comunión pero si no es sacerdote de esa religión no vale la misa que canta entonces tú puedes pregonar que tienes mucho poder que lo sientes pero si no lo aplicas poder que se pierde yo lo aplico pero hay algo que falta algo falta y para qué quieres aplicar ese poder que lo buscas cambiar transformar mi propia vida exacto mi abuelo decía transformate primero a ti mismo antes de pretender transformar a los demás todos los que hemos montado en avión hemos escuchado que antes de decolar la tripulación da una explicación con respecto a las máscaras de oxígeno dice en casos de despresurización de la cabina caerán automáticamente las máscaras de oxígeno colóquese a usted primero antes de pretender ayudar al que tiene al lado entonces comienza por cambiar ese mal genio comienza por cambiar la impaciencia la intolerancia el desamor hay un epitafio muy famoso que encontraron los antropólogos por ahí una tumba más o menos dice así palabras del difunto cuando era joven pensé que tenía mucho poder y quise cambiar al mundo pero llegué adulto y vi que era imposible no lo logré ya de adulto me propuse entonces cambiar a mi país ingresé a la política pero tampoco lo pude cambiar ya viejo me propuse entonces cambiar a mi familia que pensaran como yo quería tampoco lo logré ahora anciano a punto de morir me doy cuenta de que si primero hubiera cambiado yo a lo mejor con mi ejemplo mi familia cambiando mi familia hubiéramos hecho algo por el resto pero no ya es tarde voy a morir otra pregunta como puedo potencializar como puedo potencializar la cognición de manera que no haga daño los orientales tienen una frase que responde tu pregunta ellos dicen cuando el alumno esté preparado para el siguiente nivel en su evolución aparecerá el maestro haz bien lo que estás haciendo en el presente que cuando tus maestros determinen que puedes ascender al siguiente nivel de potencialización ellos te llevarán de la mano que es iniciación que es fuerza que es acción iniciación tú lo has dicho es el inicio el comienzo mi abuelo decía lo que no se comienza nunca se termina inicia ya el cambio en tu vida el cambio interior fuerza es ponerle todo el empeño a eso toda la voluntad toda la dedicación todo el deseo otra pregunta el poder de la mente puede sanar nuestros hermanos los órganos internos así es pero todo tiene una medida un órgano que tiene malformación congénita posiblemente no lo podemos sanar reconvertir con el pensamiento sería como pretender sacar una bolladura de un golpe en mi automóvil iluminándolo con la luz de una linterna porque me han dicho que la luz de la linterna que es ultravioleta sirve muy bien para curar pegamentos adhesivos tratamientos dentales entonces el hecho de que la luz ultravioleta sea buena para curar para secar rápidamente adhesivos no quiere decir que sirva para sacar también abolladuras de un golpe no niego el poder de la mente pero hay límites depende del problema del órgano interno el cuerpo humano es perfecto y está diseñado para autorrepararse en caso de daños menores el cuerpo humano el cuerpo de la lagartija está diseñado en caso tal de que le corten la cola para volver a hacer crecer la cola más no así ha sido diseñado el cuerpo humano le cortan un brazo y a los dos años ya sale un nuevo brazo no no exageremos pregunta nuestros hermanos dicen que nos ocultan la verdad instantemente y lo probaron porque mi abuelo decía cualquiera puede decir lo que quiera decir pero pruébelo lo están haciendo apenas lo están probando desde hace muchos años allá muchos años probándolo no lo han terminado de probar esperemos a que lo termine de probar y ya luego nosotros deducimos si sí nos convence o no nos convence esa supuesta verdad está en el prueba y error entonces es un proceso que se demora mientras tanto hay que vivir la vida mi abuelo decía que vamos a morir es cierto pero mientras estés vivo hay que vivir otra pregunta otra pregunta la materialización del pensamiento para traerlo a nuestro plano real que eficacia tenemos esa respuesta si no la tengo aunque si fui testigo de materialización de pensamiento pero no sé cómo se hizo vi materializar líquido en hojas de papel y le tomamos la película pero ahí si no te sé decir cómo hacerlo estamos aprendiendo muchas cosas todavía vámonos a algo más cercano las nubes allí tenemos un fenómeno que nos va a permitir en un futuro la levitación Aurelio ¿en qué consiste? esa nube que estás viendo allá arriba pesa toneladas como lo estás escuchando toneladas pero la naturaleza es muy sabia hace que se deshaga lentamente en gotas y no caiga de golpe porque si cayera de golpe derrumba todas estas construcciones aplasta los automóviles y nosotros quedamos como cremedientes no esa agua allá arriba toneladas millones de galones de agua están flotando ¿qué los hace flotar? no lo sabemos Aurelio es el calor generado por la luz del sol y lógico se produce el efecto globo y esas partículas flotan ¡ah! que interesante el sol y entonces en esas noches frías oscuras ¿qué? yo veo que la nube sigue de arriba entonces si algo tan simple como eso que lo ha tenido el ser humano hace miles de años y todavía no hemos sacado ese conocimiento mucho menos pienso yo entender cómo funciona la mente humana cómo hacer la levitación con la mente y cómo hacer la materialización pero afortunadamente es así porque si ya supiéramos todas las respuestas ya los científicos no tendrían material de trabajo entonces imagínate se frena se detiene el progreso de la humanidad otra pregunta cuántos cuerpos podemos ocupar desde una misma conciencia eso ya es una teoría tuya y las teorías no se pueden cuantificar un ejemplo cuántos niveles de profundidad tiene el océano cuando usted me conteste la pregunta yo le contesto la suya 8 tiene 8 niveles de profundidad en una academia de natación dijeron que tenía 10 y todavía siguen diciendo eso llaman discusiones bizantinas todavía están discutiendo cuántos ángeles caben en la punta de una aguja teniendo en cuenta que los ángeles son incorpóreos inmateriales cuántos ángeles crees tú que podría acomodar en la punta de una aguja no es que tu imaginación te permite esa es el número que tú quieras poner y aún así todavía no es conclusión no te tengo la respuesta a esa pregunta bizantina ni eso te aportaría a ti nada útil para aplicar en la vida presente otra pregunta ¿cómo adquirimos las concentraciones? ¿cómo adquirimos y qué es concentración enfocarnos en una idea única y excluir a todas las demás? usted no sabe que el hombre es multicanal multitarea y la mujer mucho más concentrar significa poner alrededor del centro poner en un centro concentrar ¿qué ganas con poner en un centro tus pensamientos? concluir mi objetivo y una vez que lo concluyas ¿qué harías? me trasaría el siguiente entonces tú acabas de responderte la vida es un conjunto de momentos una hilera una secuencia de momentos genios de la música clásica estaban componiendo una obra simultáneamente otra y a la vez otra a veces terminaban una a veces otra se les quedaba sin concluir y tenemos algunas sinfonías inconclusas nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales el izquierdo y el derecho y piensan completamente diferente el hemisferio izquierdo piensa en función de tiempo ayer mañana es el que nos dice pilas recuerde que usted tiene que comprar plátanos para la cena de esta noche y acuérdese que usted los vio hace un mes en la tienda de don emilio es el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho es solo ya presente actual a veces predomina el uno a veces predomina el otro desde tu punto de vista concentrarte es que funcione el derecho que se enfoque ya en lo que está haciendo pero para eso depende de la labor que esté realizando necesita información que tiene el hemisferio izquierdo y tiene proyección que lo hace el hemisferio izquierdo por lo tanto que pena pero no te puedo enfocar porque eso equivaldría a desconectar el hemisferio izquierdo así funciona el ser humano otra pregunta ¿qué es el uno el dos el tres el cuatro el cinco depende si son números arábigos o números romanos depende de la connotación que tú lees a esa convención vocal vaya que puso números los indios una de Hawái definían el ser en tres niveles el yo medio el yo inferior y el yo superior ya que estamos hablando de los unos los indias los indígenas unas de Hawái ya otra cosa sería preguntarle al rey de los unos a Atila que opine el de eso conclusión no se enrede con números vive el ya el ahora cambie ese geniecito saque esa fiera ese chamuco que usted permitió que entrara en su corazón o en su mente otra pregunta el miedo ¿qué es el miedo? el miedo es un temor a enfrentar la realidad porque cree piensa que algo le puede suceder pero miremos qué te puede suceder en la edad moderna si estuvieras en la edad media y tienes miedo te queman vivo en una fogata te acusan de brujo pero usted no está allá si estuviera en el viejo oeste norteamericano en la época de los cowboys los vaqueros los indios sius chiroqui navajos y usted tiene miedo lo amarran a un caballo salvaje le dan un golpe al caballo en las patas y lo ponen a correr arrastrándote por ese camino polvoriento y luego te ahorcan pero usted no está allá si estuvieras en la época de la inquisición y tienes miedo unos sacerdotes en nombre de Yahvé y Jehová o el Espíritu Santo y tantos nombres creado en la iglesia al principio de cuanto existe te torturan santamente estiran tus piernas tus brazos desencajan los huesos te echan aceite caliente por los oídos pero tranquilo que es todo en nombre de Jehová pero usted no está allá si estuviera en algunos estados de Norteamérica donde aplican la silla eléctrica y usted tiene miedo lo sienta en ese sillón lo amarran y luego lo conectan al tomacorriente y esperan a que usted se ponga como un chicharrón bogotano pero usted no está allá si usted estuviera en Francia en la época de la revolución francesa y usted tiene miedo colocan su cabeza que es en la guillotina una cuchilla de acero afilada cae y corta su cabeza como es redonda va rodando y cae a un canasto pero usted no está allá si usted estuviera en el viejo Cuba en la época de la revolución castrista y usted tiene miedo lo paran frente a un paredón y un pelotón de fusilamiento dispara y todo su cuerpo queda lleno de huequitos y lo dejan y lo dejan como un colador pero usted no está allá ahora sí yo pregunto porque ya me toca a mí el turno miedo a qué no pierdas de vista que estamos en Colombia donde no aplican la pena de muerte ni la horca ni la guillotina ni el fusilamiento ni el quemar vivo entonces retiramos esos miedos que tenías o los quiere guardar seis meses más si quiere guárdelos a ver si de pronto lo logra vender como antigüedad hay anticuarios que compran cosas viejas o lo retirar de una vez yo te los retiro de una vez que se van a guardar miedos viejos ahí retiremos de una vez qué pena guardando un montón de miedos que ya ni se usan fuera con eso out y ahora donde estaban esos miedos vamos a colocar una expresión africana de los zulúes Ubuntu compartamos todos unidos ¿cómo quedó? ¿una belleza? mire comparese con el que usted tenía antes mire qué diferencia mi abuelo decía el día y la noche ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar a ver qué más me 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 me